Ella es venta de Victoria. Un aplauso para papá, Cosley Sabana, para papá Cosley. Para los personas que acá tenemos nosotros a la ciudad de Lucina de Victoria, yo, como padre, estoy representando acá a mi hijo, su hijo, el promotor es mi chilico, que yo represento a mi padre, como un entrenador de esta ciudad. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Buenas noches! ¿Cómo está la gente de Saxamarca? ¿Cómo están? A ver, arriba de las botellas, arriba de las cervezas. ¿Están tomando o no? ¿O me están cochineando? Los pollitos lindos, muchas gracias por estar conmigo, por dar trabajo a Berta Victoria y gracias por la confianza. Llegó la mamita también, aquí está, ¿eh? Y a ver, aquí está la mamá. Preciosa ella. ¿Llegó mamita María? ¡Berta! 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 ¡B instructors! ¿Bernen? ¡Bầy! ¡Beso! ¡Besos! ¡Bas COVID-19! ¡Badhat! ¡Bapá, conreso! ¡B chase! ¡BPronto! ¡B legen! ¡B dash! ¡Bonner a todos los madera día! ¡Brasour Mountains! ¡Beeeee apa! ¡B ahora en laünd! ¡B reportedly! ¡Bанию 물en! ¡B desde Brasil! ¡B missionary! ¡B fins tarten! ¡B Haz toim이나! ¡B aa! ¡Busos! 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 Bien! ¡Busos! ¡Busos! Int Fool! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Que vive el amor! ¡Gracias Papá Cosme! ¡Gracias Mamá María! ¡Con el bonito marco musical maestro! ¡Que bonito, que bonito! ¡Que vive el amor, señores! Emerson Galván, Carlitos Guamán... ¡¿Dónde está la gente tunantera?! ¡Ven que levante la mano! ¡¿Y dónde está la gente parrandera?! ¡Para mi amigo de Estados Unidos, Armando! ¡Gracias por el contrato 20 de julio, señores! ¡Claro! ¡También queremos saludar a la gente de Matahuasi, Huancayo, Perú! ¡Para todos mis amigos! ¡Exacto! ¡Para mi madrina! ¡La familia! ¡La familia Rievarauco! ¡Hay gente de Cerro del Pasco! ¡Hay gente también de Juvila aquí! ¡Los Charipaicos están aquí al contacto! ¡Con Antonio Céspedes de Cerro del Pasco! ¡Rosecito Alcántara, Marneni Romero! ¡Por Manchita de Cerro del Pasco! ¡Su madrina! ¡Tu madrina, Marneni! ¡Así es! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué tema se va a iniciar? ¡Verdad! ¡A ver! ¿Qué tema? ¿Qué tema quieren escuchar, chicas? ¡A ver! ¿Qué tema? ¿Tengo celos por tu amor? ¡No! ¿Verdad? ¿Sí o no estuviste? ¡A ver! ¡Por favor! Los pedidos de uno en uno ¿Qué canción quieren que cantes en victoria? ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! Ya me importa cualquier cosa, cante! ¡A la guitarra! ¿Qué te importa si yo tengo, si yo me posta mi plata? No tengo nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado, por culpa de todos los celos absurdos. Miguelito Picuña, su padrino, ha perdido su cámara, tenía carro, ahora ya no tiene ni cámara ni llanta. Muchachos, ¿ya hacen servicio y cervecita o no hay cerveza? Maestro, por favor, Celestino, pásame la caja. Berta, saluda a tu hija, mi Rosita, Rosita, Rosita está borracha. Vamos chicos, vamos a ir. Bueno, bueno, ahora sí con Berta Victoria, señores, Pedro. Y aquí está, Berta Victoria. Para ti, Pedro, gracias, para toda mi gente linda de todos. ¡Findaciones A1! ¡Findaciones A1 de Chupaca Huancayo! ¡Aquillo! ¡Aquí está! ¡Nuestrate de familia! ¡Nuestra Add cuenta es center! Venga de ti y les he cita. Y nos sentemos. ¡Ven a ser mío! ¡Aquillo hasta ahí! Salud, papá. Salud, salud. Siempre con Saksamarca. Toda la familia pasa. Saksamarca. Ahí está. Pirotecnia Santa Rosa. ¿Dónde estás, Isabel? Freddy, ¿está o no? Freddy Rodaní, Isabel. Pirotecnia Santa Rosa. Miguelito Vicundia, salud. Para José Miguel Panampa. Rigoberto Rojas. Estamos en vivo, mami, ¿ah? No, de 52 años. Ahí está. Tengo selos por tu amor. Tengo miedo y me creíte. Cada día mi amor. Lloras solo y al sueño. Tengo selos por tu amor. Tengo miedo y me creíte. Cada día mi amor. Lloras solo y al sueño. Tengo un amor que por ti parecía. Señor, mi vida. Tú me creíte. ¿Ves? Entonces,ace elenco. Algo abriendo lo que suena nos ocurrió. Cuando te caíen. Tengo victoria. ¿Qué sí,útua? Y lo bastaron. Es, 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 Vamos a Saksamarca. Por ella cita. y lo haces a uno sin barra guantanero te pasamos por ti a uno por ti a uno por ti a la fría y ahora solo se muere pero que amor que por ti no diga se muere tú me entiendes ahora compréndo lo que sea de sufrir cuando te me digas pero que amor que por ti morir se muere tú me entiendes ahora compréndo lo que sea de sufrir cuando te me digas verdad victoria se te marca michito trinidad salud señor Marino Villa Morales Chico Morales para Cristian Gureta salud Cristian Gureta aquí está verdad victoria me entiendo me entiendo a ti la distancia aunque no sepa lo que sea los sueños que tengo por tu amor siempre que te amo te voy a amar me entiendo a ti la distancia aunque no sepa lo que sea los sueños que tengo por tu amor siempre que te amo con45 es muy constante sí gracias Buria esperanzo no pero en reglas el aplauso para ver a Victoria por favor fuerte el aplauso ¿Y dónde están los solteros? A ver, hay solteros esta noche. El único. Soltero y abandonado. Él es soltero y abandonado. Hoy estamos celebrando 12 años, décimo segundo aniversario de nuestra asociación cultural y a todas mis hermosas como Rosita Garcilaso y todas las chicas. ¿Dónde están las solteras? A ver, ¿hay solteras o no? Arriba las chicas solteras. Ahora sí. Ellas sí son solteras de verdad. Vamos chicos. ¿Dónde está Jotvir Pérez Zavala? Jotvir. Celestino Zavala. ¡Cenovia Amaro! Para mi Henry, estés donde estés. De parte de tu papá, Celestino. De parte de papá, Cenovia. Ahora sí. Como sufre el san, pero me he llegado a cenar. ¡Vamos! Me he llegado a cenar. ¡Viva! Tanta su risa, me he llegado a cenar. Tanta de que dice. Ahora sí. Puedo siempre salderme que los besos me digan En la noche su tierra y feliz Aunque si quise verme que seré feliz En la noche triste No te cuidaste mucho de mí En la noche mi vida En la noche de tu amor Soy la bendición de mi vida En la noche de mi vida En la noche de mi vida ¡Piblerito Pacahuala! Tú respiraste de mí Tú respiraste el amor Muchas veces sinceramente Y ahora es tarde Ahora es tarde ¡Ahora la respuesta de salud! ¡Señora Vicky! Tomas impresamente En los brazos de otra En la noche siempre arrepentir ¡Piblerito Pacahuala! ¡Piblerito Pacahuala! ¡Piblerito Pacahuala! ¡Piblerito Pacahuala! ¡Piblerito Pacahuala! ¡Piblerito Pacahuala! ¡Eso! 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 ¡Salud, querido! ¡Curita! 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 ¡Salud, Rosita! ¡Por favor! ¡Salud! Con el mar en las sueños con los ojos me despido de ti sé que nunca más te diré esa raza que tengo no es poder olvidarte y nunca más recordarte con lágrimas en los ojos me despido de ti sé que nunca más te diré esa raza que tengo es poder olvidarte que nunca más me despido de ti ¡Vuelta victoria! ¡Para mi cantalona Flor de los Ángeles Marisol López! ¡Vuelta victoria! ¡Vuelta victoria! ¡Vuelta victoria! ¡Vuelta victoria! ¡Vuelta victoria! ¡Vuelta victoria! Marisol López ¡Ella pasó! ¡Ella pasó! ¡Ella pasó! ¡Aquí está la verdad victoria! Para Lauro Vacas Maurita Vargas ¿Dónde está? En Chanchamayo, la Mercedes Por supuesto Tus pasiones No me hagan pecado En vivo y en directo Para mis amigos de Estados Unidos Para mis amigos lindos de Estados Unidos La familia Pisa Un saludito para la gente de Estados Unidos Ya pronto nos vamos a salir para allá Para mis amigos cincanteros En Guilano, Italia Con mucho cariño para ellos En España, Madrid también Que siempre vos estás pendiente de ver la victoria ¡Arriba la cervecita! ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está la gente de Salsamarca? ¿Dónde está los Belu y Sinten? Para ser aquí Rosita Vázquez, por favor Rigoberto Rojas Para Rigoberto Rojas César Gil Que está en Estados Unidos Llegó mamá, se novia por su casa ¡Berta! Viendonos ahí ¡Berta! Llegó mamá, se novia ahora A ver mamá, se novia ¡Sin un mano! Sírvele Paso a alguien o resucita ¡Está por usted! Desde Argentina Para ti, Cielo Suárez Amigos Emerson Galván Guerra Dice Si me tengo más oye ¿Cómo? No Díganme con mi tuya Estoy decepcionada ¿Por qué me hacía más ángel? ¿Pilletito para que aguarde a ti? Si me tengo más oye Quiero tomar el pie ¿Por qué me hacía más ángel? ¿Pilletito para que aguarde a ti? ¿Por qué me hacía más ángel? 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 ¿Dónde está este vecino se escucha? ¡Arriba la familia Sobala! ¡Senoria! ¡Vamos! ¡Saludos a ellos! ¡Damina, escucha! ¡Pullido, saludo! ¡Pullido, saludo! ¡Pullido, saludo! ¡Salud, saludo! ¡Salud, saludo! ¡Selestino Sabana! ¡Sirveme un paso, llegue! ¡Dice! ¡Pullido, saludo! ¡Pullido, saludo! ¡Estoy decepcionado! ¡Pullido, saludo! ¡Pullido, saludo! ¡Salud, se las dos ida! ¡Pullido, saludo! ¡Vamos, dan, mamá! ¡Cもう, gü碗! ¡Muy, no me dicen no, ¡visscala! ¡Vete a Vitoria! ¡Vete a Vitoria! ¡Ya nacimos de esta mente! ¡Vete a Vitoria! ¡Vete a Vitoria! ¡Vete a Vitoria! ¡Vete a Vitoria! ¡Para Henry Zavala Amaro! ¡La familia Zavala Amaro! ¡Rosín, te escucha! Se está luchando Rosín de Juanita se enojó Digo que no vas a morir Traigo en mi pecho ¡Vete a Vitoria! 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 Se está luchando Rosín de Juanita se enojó Digo que no vas a morir Traigo en mi pecho ¡Vete a Vitoria! ¡Vete a Vitoria! ¡Vete a Vitoria! ¡Vete a Vitoria! ¡Va por Vitoria! ¡Venga Luma! ¡Arriba a las lloras juntas! ¡Salud! 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 ¡Arriba a las lloras juntas! ¡Venga Luma! ¡Venga Luma de Zavala! ¿Dónde están los aplausos para nuestra Fuerte de victoria por favor Fuerte el aplauso para la venta de victoria Gracias por estar con los ojos Como tu y el corazón Desde el día que tengo Ya no estés, quisiste de nuestro amor Que usted está, es el amor ¡Dónde están los aplausos para nuestra Como tu y el corazón Desde el día que tengo Fuerte de victoria por favor Quediste de nuestro amor Que usted está, es el amor ¡Dónde están los aplausos para nuestra Por eso con mí, como tu y el corazón Desde el día que tengo Es el tiempo que, me llegó un vistazo para nuestra ¿Dónde están los aplausos para nuestra Promesas incumplidas, promesas tan solo que me exigió, muchachos y milagros, mi familia, lleven el cuidado con las promesas marcas, gracias señora reina luna, gracias señora reina. Comando en el corazón, desde el día que te mochaste, quisiste de vuestro amor, donde están esas promesas, pienso en ti, porque ya me escucho, te llevo en mis recuerdos, el tiempo fue, lo que te hizo ganar, donde están esas promesas, pienso en ti, porque ya me escucho, te llevo en mis recuerdos, el tiempo fue, lo que te hizo ganar, donde están esas promesas, Parizón, Parizón López, mis promesas se cumplen, en Chile, gracias Mari, Parizón López, aquí está nuestra venta de victoria, Parizón, por favor Ministro, mi juicio, gracias, Rodrigo Josécito, ¿con qué? Estés por donde estés, caí en el mío de esa noche Sienten en mi vida, sabiendo en mi vida En tu vida, mandé el primer beso Sienten en mi vida, sabiendo en mi vida Estés por donde estés, caí en el mío de esa noche Sienten en mi vida, sabiendo en mi vida Y tú, me llamé el primer beso Sienten en mi vida, sabiendo en mi vida ¡Llóvará! ¡Muchas gracias a mi vida! ¡Llóvará! ¡Siempre soy el marco! ¡Llóvará! 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 ¡Llóvará ¡Eso está normal! 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 Para que te haya perdido, para que te haya perdido Sin saber que me engañamos a estar feliz de mi vida Para que te haya perdido, para que te haya perdido Sin saber que me engañamos a estar feliz de mi vida Sin saber que me engañamos a estar feliz de mi vida ¿Y dónde está Miguelito? Para que te haya perdido, para que te haya perdido Eso ¡Arriba los pasitos! ¿Dónde está Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? ¡Eso! ¡Saparciadito! ¡Saparciadito! ¡Para que te haya perdido! ¡Para que te haya perdido, para que te haya perdido! ¡Los trajesos de los hermosos! ¡Los trajesos de los hermosos! ¡Amigos, Salsamorca! ¡Eh! ¡Saparciadito en salud! ¡Saparciadito en salud! ¡La familia Luna! ¡Eh! ¡Finaciones a uno! ¡Sapariciadito! ¡Finaciones a uno! ¡Guerre que te haya perdido! ¡Gen parenting! ¡Eso! ¡Finaciones a uno! ¡ Esc interfaces! ¡Sicheritos! ¡Sicheritos! Y eso quiere decir, ¡Dice! ¡Vamos bailando! ¡We Wa! Estás besando esta mamacita Ciego no estuviste borracho ¿Para qué tú te ganaste? ¿Para qué te ganaste? ¿Para qué te ganaste? ¿Para qué te ganaste? Ciego no estuviste borracho ¿Para qué te ganaste? ¿Para qué te ganaste? ¡Chau! ¡Para qué te ganaste! Aunque fue no es el momento Si me quieres hasta mía, diré porque te amaba, me amaría de ti, me amaría de ti. Ahora tú eres el momento, si me quieres hasta mía, diré porque te amaba, me amaría de ti, me amaría de ti. Ahora tú eres el momento, si me quieres hasta mía, diré porque te amaba, me amaría de ti, 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 me amaría de ti. Ahora tú eres el momento, si me quieres hasta mía, diré porque te amaba, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti. Ahora tú eres el momento, si me quieres hasta mía, diré porque te amaba, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti. Ahora tú eres el momento, si me quieres hasta mía, diré porque te amaba, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti. Ahora tú eres el momento, si me quieres hasta mía, diré porque te amaría de ti, me 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 amaría de ti. Ahora tú eres el momento, si me quieres hasta mía, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti, me amaría de ti. ¡Felicidos! ¡Ahora! ¡Timoteo! ¡Maldito licor! ¡Porque gracias a mi puerta! ¡Aquí a mí, primer amor! ¡El verano cambió cuando me hacía lo que vivía! ¡Y se vino de mi noble corazón! ¡Y se vino de mi noble corazón! ¡Otra vez! ¡Maldito licor! ¡El que no sabes tú! ¡Porque gracias a mi puerta! ¡A mi primer amor! ¡El verano cambió cuando me hacía lo que vivía! ¡Y se vino de mi noble corazón! 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 ¡Otra vez! ¡Y se vino de mi noble corazón! ¡Y se vino de mi noble corazón! ¡Y se vino de mi noble corazón! ¡Gracias! La palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba. La palma se arriba, 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 la Y dice... Y arriba las mujeres Paralupita del Perú ¿Dónde se chiste? ¿Quién de Guadalupe? ¿Quién es su hija? Y había opciones Paralupita del Perú ¡Susquidia! ¡Calloni! ¡Susquidia! 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 ¡Pero no puedo empezar! ¡Por favor, besito, besito! ¡Susquidia! 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 ¡Salud, salud! ¡Pero no puedo dejarlo! ¡Por favor, besito, besito! ¡Pero poco, besito! ¡Patengo lo que he lavado! ¡Es cuando se va a olvidar! ¡Y arriba de las manos! ¡ proud! ¡Esto! ¡Gracias! Chiquiquita pero poderoso No importa el tamaño Pero es cariñoso ¡Hey! ¡Y jugatón! ¡Aquí está mi bronqui! ¡Gracias a bronqui! ¡Es de bronqui! ¡Fiorita! ¡Santo Portilla! ¡Para ti no es cariño! ¡Eres corazón del piedrero! ¡Eres amor de mi vida! ¡Eres amor de mi vida! ¡Eres amor! ¡Tú no sabes querer! ¡Tú no sabes amor! ¡Un día dices sí! ¡Un día dices sí! ¡Un día dices sí! ¡Te quiero, te quiero decir! ¡Eres mi alma que te amo y decir! ¡Tú no sabes querer! ¡Tú no sabes amar! ¡Tú no sabes amar! Te quiero, te quiero, no sé, siempre te amo, no sé. Y no sabes qué, y no sabes qué. ¡Hombre, mamacitos, silencio! ¡Viste hermosa! ¡Salud, salud! ¡A la radio de mi! ¡Bravoza! ¡Los dos, de todas las cosas! ¡Ready, me dieron la radio de la famosa! ¡Viste hermosa! ¡Bravo! ¡A la radio de mi! ¡Ale! Por aquí en esta linda, por aquí en este amor, en el corazón se quiera, un día dice así, un día dice así. 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 Un día dice. 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 Si no, no, si no, por eso va a deshorar por las nubes Gracias, gracias, gracias Arriba las placasadas como yo Arriba las placasadas como yo ¿Dónde están las mujeres? ¡Soy mujeres, soy! Como yo, mamá ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Soy soltera, soy! ¡Salud, Luchito! ¡Luchito, turinidad! ¡Seis de mayo retornamos a San Samarca! ¿Dónde está Jesús? ¡Seis de mayo retornamos a San Samarca! ¡Sí! ¡Con la familia en la casa de Vidal Quintana! ¡En la casa de Vidal Quintana! ¡Gracias, Jesúsito Zavara! ¡Arriba las placasadas! ¡Dónde están Jesús Zavara! ¡Para Maristón López Vázquez! ¡Qué chido! ¡Y Goberto Rojas! ¡Gracias, Goberto! ¡Por estas hermosas palabras! ¡Ajá! ¡Suevecito! 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 ¡Viva Norte! ¡Suevecito! ¡Gracias, Goberto! ¡Eso! ¡Y la cadena sonrima! ¡Y la cadena sonrima! ¡Y la cadena sonrima! ¡Y ¿dónde están las cervezas? ¡Visita! Me voy a decir que siempre te gustaré Si te gustaré, si te gustaré No te gustaré, no te gustaré ¡Eso! 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 Tabla de ríos Por favor, escucha Uno sabe lo que quiere Uno sabe lo que quiere Escucha Uno sabe lo que quiere Alienta tu venta en el gaso Y sigue en par de su��or Soy uno que yo me abandono así, después de morir y quererme Después de morir y quererme Hoy en silencio de las noches, la pareciera se ha volvido Hoy en silencio de las noches, la pareciera se ha volvido Hoy en silencio de las noches, la pareciera se ha volvido Hoy en silencio de las noches, la pareciera se ha volvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!